Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestra aplicación convertidor de grados de celsius a fahrenheit para android, bien vamos a nuestro archivo myactivity.java vamos a continuar donde nos quedamos en el video anterior, bien lo que haremos será ahora crear otro método, bien hemos creado el siguiente método llamado mensaje y este método va a crear un mensaje sencillo con el siguiente texto seleccione un grado bien ahora dentro del else vamos a crear la siguiente condición dentro de los paréntesis colocamos la variable valores1 si es igual al siguiente texto celsius y valores2 es igual a la siguiente cadena de texto fahrenheit bien si la variable valores1 es igual a celsius y la variable valores2 es igual a fahrenheit que ejecute lo siguiente bien colocamos la variable de tipo float le asignamos float punto parcel float y dentro de los paréntesis colocamos el objeto de tipo edit text valor1 colocamos colocamos punto get text para obtener el dato que esté almacenado en el edit text y colocamos tu string bien bien obtenemos el dato de tipo string que está en el edit text valor1 lo convertimos en un tipo float y lo almacenamos en la variable c que es de tipo float bien bien ahora haremos la siguiente fórmula colocamos la variable res de tipo float abrimos paréntesis dentro de los paréntesis colocamos c c multiplicamos c por 1.8 y le colocamos la f ya que es un dato de tipo float ahora sumamos 32 más 32 bien esta es la fórmula para calcular de celsius a fahrenheit bien ahora colocamos lo siguiente convertimos el resultado de un dato de tipo string colocamos la siguiente variable de tipo string resultado le asignamos string punto value y dentro de los paréntesis colocamos la variable res de tipo float bien hemos convertido el dato almacenado en la variable res en un valor de tipo string y lo almacenamos en la variable resultado ahora colocamos el objeto de tipo edit text valor 2 y colocamos punto sec text para asignarle el siguiente resultado almacenado en la variable resultado a nuestro edit text valor 2 bien hemos creado el procedimiento y la fórmula para calcular de celsius a fahrenheit bien ahora fuera de esta condición vamos a crear otra condición colocamos la variable valores 1 si es igual a fahrenheit y la variable valores 2 es igual a celsius que ejecute lo siguiente bien colocamos la variable f de tipo float y le asignamos float punto par set float dentro de los paréntesis colocamos el edit text valor 1 obtenemos el dato almacenado en el edit text valor 1 y colocamos punto to string ya que el dato almacenado en el edit text es de tipo string bien obtenemos el dato lo convertimos en un tipo float lo convertimos en un tipo float y lo almacenamos en la variable f bien ahora esta es la fórmula para calcular de fahrenheit a celsius colocamos la variable rest le asignamos abrimos paréntesis colocamos la variable f menos 32 y fuera de los paréntesis colocamos la división de 1.8 y colocamos f ya que este dato es de tipo float bien bien ahora el dato almacenado en la variable rest lo convertimos en un tipo string y lo almacenamos en la variable resultado que es de tipo string colocamos el edit text valor 2 colocamos punto set text para que muestre el resultado que este almacenado en la variable resultado muy bien ya tenemos los dos procedimientos para convertir de celsius a fahrenheit y de fahrenheit a celsius bien lo que haré aquí será crear otra nueva condición bien he colocado dentro de los paréntesis de la condición la variable valores1 si es igual al siguiente texto seleccione el grado que ejecute lo siguiente colocamos el nuevo método que acabamos de crear mensaje ahora de lo contrario un else y por último colocamos otra nueva llave muy bien ahora vamos a generar el archivo apk next finish esperamos hasta que se genere nuestro archivo apk muy bien muy bien ya se generó el archivo apk ahora voy a la carpeta de mi aplicación selecciono selecciono la carpeta ad muy bien como yo tengo instalado el emulador blue star ejecuto ejecuto el apk para instalar mi aplicación en el emulador blue star muy bien como pueden observar ya se esta instalando mi aplicación en el emulador blue star ahora ejecuto la aplicación muy bien ya se instaló mi aplicación en el emulador blue star ahora ejecuto la aplicación muy bien ahora voy a probar las condiciones de mi aplicación ejecuto el segundo menú selecciono una opción muy bien ingrese un valor y me ha colocado el focus en el primer campo de texto ingreso un valor bien nuevamente selecciono muy bien me muestra un mensaje seleccione un grado y rápidamente se oculto el mensaje esto significa que como no he seleccionado un grado en el primer menú ahora selecciono nuevamente Fahrenheit en el segundo menú en el segundo menú muy bien me ha convertido 45 grados celsius a 113.0 grados Fahrenheit bien ahora si selecciono en el primer menú Fahrenheit ahora en el segundo menú ahora en el segundo menú selecciono celsius muy bien me ha convertido 45 grados Fahrenheit a 7.22 grados celsius esto significa que nuestra aplicación de convertidor de grados de celsius a Fahrenheit y viceversa bien la aplicación se podría seguir mejorando pero eso depende ya de ustedes si quieren seguir mejorando la aplicación de convertidor de grados bueno amigos hasta aquí este video en el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de Act para Android y nos vemos hasta la próxima y no olviden suscribirse y que Dios les bendiga bye bye